Hola, buenas tardes. Desde hace semanas, incluso meses, muchos de vosotros me habéis preguntado de qué manera podéis adquirir conocimientos teóricos y prácticos para aplicar a vuestra gestión o a vuestro trading. Veo que muchos de los conceptos que manejáis los conocéis medianamente, pero tal vez no entendéis de dónde vienen, cómo surgen o por qué se utilizan y sobre todo no siempre manejáis esos criterios o esos conceptos en los sitios adecuados, lo cual resta mucha efectividad al análisis. He decidido montar un curso online en el que intento transmitir los conocimientos de inicio para poder establecer o realizar estrategias de trading con cierto éxito. Una de las grandes cuestiones que creo que surge siempre es cuando vas a empezar a hacer trading y no sabes nada, cómo orientarte, cómo empezar. Yo he dividido las explicaciones que vais a ver a continuación en aquellos puntos que creo que pueden ser vuestras principales dudas, de manera que sepáis no solamente qué va a cubrir el temario, sino también qué se va a conseguir a lo largo de este curso. Lo primero de todo es que para invertir hay muchas formas de hacerlo, pero yo personalmente solo te puedo enseñar aquella que utilice qué mejor resultados me ha dado y qué es el análisis técnico. Para ello necesito transmitirte una serie de conocimientos básicos teóricos de forma que entiendas las distintas posibilidades que te va a ofrecer el mercado a la hora de hacer tus inversiones. Y entiendo lógicamente que si estás aquí es porque has tomado una decisión que consiste en que tú quieres gestionar tu dinero o patrimonio en lugar de dejarles a la hora de hacer tus inversiones, en lugar de dejarles a la hora de un tercero. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el mercado hay muchísimos activos donde se puede invertir, pero si tuviésemos que agruparlos de alguna manera, al final podemos generar cuatro grandes familias. Unos son la renta variable, lo que determinamos bolsa, otro es la renta fija que comprende todo el mercado de bonos, otro son las divisas, que es lo que llamamos Forex o FX, y por último está el grupo de las materias primas o que llamamos commodities. Las técnicas de análisis e inversión que yo te puedo enseñar son aplicables por igual a las cuatro familias de activos, pero no todas las técnicas de análisis son universales. Por ejemplo, la gente que hace análisis fundamental se especializa en un tipo de compañías o sectores y no siempre es extrapolable el modelo de valoración de un tipo de compañía a otros sectores u otros activos. La gran ventaja es que el análisis técnico es universal, es decir, una vez tienes el control de las técnicas de análisis gráfico y cuantitativo, lo puedes aplicar prácticamente a la totalidad de los mercados o activos que cotizan y por tanto te permite una cobertura muy grande del universo de activos donde se puede invertir. Además de aprender una técnica necesitas saber qué obstáculos te vas a encontrar en el proceso de invertir. Lo más importante son tres pilares, la gestión del dinero, la implementación de la posición y cómo te va a afectar el factor psicológico o el estrés una vez estés gestionando un dinero en real. ¿Cómo va a ser tu aprendizaje? Bueno, yo siempre he sido de la opinión de que la mejor manera de aprender es poniendo en práctica desde el inicio los conceptos teóricos que se van adquiriendo. De esta manera no tenía ningún sentido proyectar un curso teórico en el que no se llevase a la práctica todo aquello que se está aprendiendo en el mismo momento en que se aprende. Así que mi intención es que durante el curso teórico te enfrentes al reto de intentar utilizar las distintas técnicas que vamos adquiriendo para tomar decisiones de inversión y hacerlo a ser posible sobre mercados en tiempo real o prácticamente en tiempo real y que esas decisiones y esos análisis sirvan para implementar posiciones. No es necesario realizar un estudio teórico profundo para comenzar a tener argumentos, para operar. Sé que una de las tendencias que se da en los cursos y en los profesores que forman en el mundo de Internet es suministrar una gran cantidad de fórmulas, indicadores, teorías, etc. para que el alumno que aprende esas técnicas se sienta con la sensación de dominar una gran gama de posibles herramientas. Yo creo que no es la manera de hacerlo. Yo creo que lo importante es que aprendas a manejar unos conceptos muy sencillos pero de una manera muy rigurosa y que cuando te sientas cómodo progreses en tus conocimientos y entonces tus análisis serán más sólidos. Pero la idea es que con las pocas horas que vas a dedicar al aprendizaje inicialmente y las herramientas sencillas que vas a poder utilizar seas capaz de defender una opinión y plasmarla en una estrategia con objetivos y stops tanto si es una compra como si es una venta. La parte de la gestión del dinero de la posición es algo que la mayoría de los gestores descuidan. Pero la verdad es que después de más de 25 años mi experiencia me dice que una de las claves que diferencia al gestor profesional del amateur o aquel que está empezando estriba precisamente en este concepto. Mi idea es que aprendas que no se trata de técnicas complejas pero que requieren una gran disciplina cuando se opera y esa disciplina se adquiere a base de esfuerzo operación tras operación. ¿Cómo va a ser el curso básico? Bueno, a continuación os voy a mostrar el temario de lo que cubriría el curso. La duración estimada que yo he calculado que va a tener es de 6 horas. Va a estar repartido entre la tarde del viernes en la que destino 2 horas pensando en que el viernes ya llegamos todos muy cansados de la jornada laboral y meter más de 2 horas de clase ese día sería un error y luego el sábado por la mañana destinar 4 horas con un descanso de entre 10-15 minutos a media sesión. La práctica se va a realizar sobre el mercado actual y se van a utilizar los 4 activos, las 4 familias a las que hacía referencia antes. Renta variable, divisas, materias primas y renta fija. Toda la parte teórica tiene un reflejo inmediato en la práctica. Se trata de un curso práctico, no de un curso teórico. Vamos a aprender cómo se aplican las técnicas teóricas automáticamente en la práctica. La idea es que cualquiera que suscriba el curso, además de recibir el curso, tenga un PDF con el contenido teórico que se va a impartir antes de realizarse el seminario. Y de esta manera podrá, tanto antes como después del curso, mirar y revisar tantas veces como quiera el contenido o los conceptos que se van a adquirir. ¿Cuál es el temario que yo propongo dar en este curso? Inicialmente hay que hacer una pequeña introducción teórica en la que vamos a hablar de las premisas básicas. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se mueve y qué descuenta? ¿Qué son las tendencias principales? ¿Por qué decimos que la historia se repite a sí misma? Aquí veremos que muchos de estos conceptos se estriban en la teoría de Dow. Hablaremos muy rápidamente de qué son los gráficos, qué tipos hay, qué diferencias entre líneas, barras, candlesticks o velas, cuáles son las figuras que uno debe tener siempre aprendidas en este tipo de gráfico de velas. Hay muchísimas, pero probablemente se pueden concretar aquellas que son más importantes o que más impacto generan sobre el movimiento de los precios. ¿Qué tipos de escalas hay, la lineal y la semilogarítmica y qué diferencias se generan entre graficar de una manera u otra? Después hablaremos de las tendencias. Las tendencias es un concepto que aparentemente todo el mundo controla y todo el mundo sabe lo que son. Pero realmente hay que hablar de qué se diferencia entre una tendencia y una línea de tendencia, cómo se dibujan las líneas de tendencia, qué implica romper una línea de tendencia y qué efecto tiene sobre la tendencia principal, cómo localizamos un cambio de tendencia. Si no es a raíz de la ruptura de una línea de tendencia, cómo hacemos ese ejercicio, cuándo tenemos la certeza de que algo está cambiando el rumbo del mercado, qué son las tendencias de grado inferior y de grado superior. Cuando se forma un canal, qué implicaciones tiene cuando salimos de dicho canal. Luego hablaremos de los soportes y las resistencias. Es otro concepto que aparentemente está muy manido, todo el mundo lo conoce y parece que aporta poco valor. Pero ¿cuáles son las propiedades que hay debajo de los soportes y las resistencias? ¿Por qué funcionan realmente? ¿Cómo se deben de utilizar? ¿Por qué un soporte roto se convierte en resistencia y una resistencia rota en un soporte? ¿Qué ocurre a efectos del posicionamiento de los inversores en torno a estas zonas? ¿Y qué es una zona pivote? ¿Y qué importancia tiene a la hora de hacer el trading? Después hablaremos de las formaciones cuya implicación tiene generar un cambio de tendencia. Y aquí veremos que hay figuras de cambio de tendencia lento. Eso quiere decir que son estructuras o formaciones gráficas que exigen muchas barras o muchas velas hasta que se concluye la estructura y luego tiene una repercusión bastante grande en el cambio de dirección del precio. Y aquí tendremos toda la casuística de los hombros, cabeza a hombros, tanto normales como invertidos, los dobles suelo y doble techo, triple suelo y triple techo. Y patrones que tienen un impacto menor en los cambios de tendencia pero que a cambio se forman de manera muy rápida en cuestión de 1, 2, 3, 4 barras, no más. Y aquí veremos los días de vuelta o Reversal Day, veremos las islas de vuelta o Island Reversal y aquellos patrones tan importantes como las envolventes en los gráficos de velas. Después hablaremos de las formaciones cuya implicación es una continuación de la tendencia. Son los triángulos, la variante simétrica, ascendente y descendente, cómo hay que hacer la lectura, cuándo se da por roto el triángulo, cómo se calcula el objetivo, cuándo es más probable que se produzca la ruptura, las consolidaciones laterales o formaciones rectangulares, que ya veremos la importancia que tiene el lado por el cual se rompe, los cabeza y hombros invertidos de continuación, que es una figura que aparentemente la solemos localizar en procesos bajistas como indicación de cambio de tendencia, pero a veces en casos concretos aparecen en lo alto de una tendencia y son indicadores o formaciones de continuación de tendencia. Luego veremos qué son las banderas, las cuñas y los gallardetes y sobre todo qué diferencias hay entre las cuñas y los triángulos que mucha gente confunde o los gallardetes con los triángulos simétricos. Otros conceptos que creo que no están ni en un grupo ni en otro pero son muy importantes tener en mente siempre son los huecos o gaps en el precio, qué implicaciones tienen, qué tipos hay y cómo pueden ayudarnos a tomar decisiones de inversión, las líneas de velocidad o lo que llamamos speed lines, las líneas de abanico o fan lines y la importancia que tiene el número 3 en el análisis técnico. Esto es una cosa muy curiosa que cuando se explica todo el mundo se queda sorprendido de cómo coinciden muchos análisis en el famoso número 3. Luego hablaremos de la serie de Fibonacci. Hay que hacer una pequeña descripción teórica de dónde viene esta serie, qué implicaciones tiene desde un punto de efecto global a nivel de la naturaleza y del ser humano y luego la aplicación que podemos extraer de la serie de Fibonacci tanto en las correcciones, los números de las correcciones, cómo podemos utilizarlo para hacer posicionamiento y las proyecciones de Fibonacci y cómo se pueden utilizar para calcular posibles movimientos a futuro. ¿Qué son las áreas de confluencia y cómo se utilizan? Es la mezcla de estos porcentajes de corrección y proyección en distintas fases temporales y luego, y muy interesante, los números de Fibonacci no verlos en términos absolutos sino interrelacionados con las formaciones gráficas. ¿Cómo juegan estos números en las estructuras de doble suelo, doble techo, cabeza y hombros, banderas, callardetes, etcétera? Después hablaremos de la teoría de Helio. La teoría de Helio lo que nos va a mostrar es una descomposición natural en cómo se mueve el mercado. En este curso inicial, mi intención es solamente hablar de la estructura básica, es decir, cuáles son las ondas impulsivas y las ondas correctivas más habituales. No hablar de la teoría de Helio avanzada en la que hay una gran cantidad de variantes. Pero sí me interesa que incluso hablando solamente de la teoría básica podamos interrelacionar los movimientos en ondas de Helio con los números de Fibonacci que hemos estudiado en el capítulo anterior y volver a relacionar la teoría de Helio con las formaciones gráficas tanto de continuación como de vuelta. ¿Dónde se producen las formaciones dentro de la cuenta de Helio? ¿Dónde es más habitual encontrar triángulos? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo se forman las divergencias en función de las propias estructuras gráficas? Y cosas por el estilo. Después entraremos a hablar de análisis cuantitativo de indicadores técnicos. Evidentemente, siendo un curso de iniciación, un curso que lo que pretende es partir de cero, no quiero extenderme mucho en la complejidad de los indicadores técnicos. Pero sí es una obligación hablar de un grupo de ellos que como mínimo sienten las bases para cursos más avanzados. Hablaremos de aquellos indicadores que llamamos de seguimiento de tendencia. Familia de medias móviles y sus variaciones. Es decir, media móvil simple, ponderada, exponencial y oscilador de medias. ¿Cómo se utilizan? ¿Qué son las señales de corte? ¿Qué son los cambios de dirección? ¿Cómo podemos combinar distintas medias? ¿Y cómo podemos anticipar señales de vuelta en un indicador de seguimiento de tendencia introduciendo el concepto de oscilador de medias? Después hablaremos de la parte correspondiente a los osciladores puros. En este caso me gustaría tratar el índice de fuerza relativa, el RSI, el momento, el estocástico, en sus dos variantes, tanto la normal como la suavizada, y el MACD, que es convergencia y divergencia de la media móvil. Lo que pretendo explicar en el curso sobre estos cuatro indicadores es de qué modo hay que utilizarlos, qué son las bandas normalizadas, qué son las bandas de sobrecompra y sobreventa, cómo se puede hacer un análisis de líneas de tendencia sobre los gráficos y anticipar determinadas señales en los propios movimientos del precio y cómo analizar correctamente las divergencias en el precio y qué implicaciones tienen o qué podemos esperar de dichas divergencias. El tipo de curso es online, como os he comentado. Hace falta conexión a Internet. El número de asistentes espero que quede delimitado entre un mínimo de 7 y un máximo de 14. El mínimo de 7 es para que tenga algún sentido cursar a bloque y hacer el esfuerzo de dar las 6 horas. El máximo de 14 es porque me gustaría poder tener un control claro de las preguntas que surjan en el curso y poder contestarlas todas. Y no creo que si ampliamos el número de alumnos a un grupo mayor, a 14, podamos cumplir con esa finalidad con facilidad. La fecha prevista que tengo para el primer curso es el viernes 25 y sábado 26 de abril de 2014. El horario sería de 6 a 8 el viernes y el sábado de 9 y media a 2 menos 20 con un descanso entre medias de esas 4 horas de entre 10 y 15 minutos. El precio del curso son 250 euros masiva que hace un total de 302,5. Esta es la propuesta que os planteo a través de la página web porque la gran mayoría de las peticiones que he recibido de que organizase un curso que ofreciese la posibilidad de adquirir estos conocimientos de manera aplicada al mercado, como digo, la gran aportación que os puedo hacer respecto a tal vez lo que hay en el mercado actualmente es que mi intención es enseñaros cómo operar en base a estos conocimientos. No pretendo que adquiráis el conocimiento teórico sin más, sino resolver todas las dudas que surjan respecto a la utilización de todas estas herramientas e implementar estrategias en base a ellos con vosotros a lo largo de las 6 horas que dura el curso. Espero que lo encontréis interesante y tener una buena acogida por vuestra parte. Gracias por vuestra atención y espero vuestra respuesta en los correos de dentro de la página Aprender a Operar.com Gracias.